Buenas noches, estoy presentando mi álbum de mariposas crecientes. En este caso estoy dilucidando a qué género o a qué genus pertenecen. Con los recursos conceptuales que tenía en el 2013, logré fotografiar o reunir datos acerca de cuatro mariposas. Este es el aspecto de esos cuatro tipos de mariposas. Hacia 2014 he ampliado mi rango de herramientas para identificar y para fotografiar estas mariposas. En 2014 tomé nueve videos y el segundo video contenía dos tipos de individuos distintos. El primer individuo del segundo video es eliminado de la lista porque pertenece a un grupo ajeno al del resto de individuos. Y el individuo de número 8 es eliminado debido a la mala calidad del video. Los individuos de los videos 2, 3, 4, 5 y 7 comparten ciertas características que están en las manchas de las alas anteriores. Los individuos de los videos 1, 6 y 9 son más parecidos entre sí debido a que sus manchas son más finas. Sus diseños son ligeramente más refinados que los de los otros individuos registrados. Estos son los mejores extractos de los videos que he registrado en 2014 sobre este grupo de mariposas. El individuo A presenta manchas más refinadas, muy parecidas al diseño o patrón de los cine. Y además en el centro tiene una cantidad de colores bastante interesantes. El espécimen B.A. definitivamente pertenece a otro grupo. El espécimen B.B. pertenece a un grupo diferente, pero muy semejante al del espécimen A. Y con él ya tenemos registrados los tres tipos de individuos que hemos acumulado en este álbum de videos. En lo particular, esta mariposa tiende a ser un poquito más pequeña que la del espécimen A. El espécimen C es definitivamente el mismo tipo de individuo que el espécimen B.B. y las manchas características que están en el grupo de manchas de las alas anteriores es de mayor tamaño. El espécimen D es definitivamente un individuo del mismo grupo del video B.B. y del video C. El espécimen E sigue siendo de ese grupo de menor tamaño y las manchas son ligeramente más densas. En el espécimen F volvemos a encontrar las características del espécimen A. Las manchas son más finas y mayor coloración hacia el centro del cuerpo de la mariposa. En el espécimen G volvemos a encontrar las manchas densas. Es interesante ver porque los dos tipos de mariposas se parecen muchísimo. El espécimen H que después tuve que descartar en mi colección de capturas o de congelamiento de imágenes definitivamente pertenece al grupo de manchas densas. El espécimen E nuevamente vuelve a traernos a la memoria del espécimen A. Mucha coloración hacia el centro de la mariposa y las manchas de las alas son menos densas. Son más finas y los patrones, como he dicho anteriormente, nos recuerdan a los de las Holocine Patchwork Rosita Janice que ya tenemos registrados en otros videos. La curiosidad nos mueve a observar algunas mariposas que tenemos en álbumes y presentan algunas semejanzas con las que tenemos registradas en este álbum. Arriba tenemos mariposas del genus Antanasa y abajo del genus Fisioides. Antanasa Texana, Antanasa Drusilla y Antanasa Tulsi se parecen mucho a las mariposas que tenemos registradas en estos videos. Mientras que la mariposa del video que he llamado Individuo BA se parece más a las del genus Fisioides. Mis observaciones registradas en este video son meramente notas de campo. Gracias por vernos. Por favor, conserven la ecología de sus respectivos lugares. Chinautla es un lugar sorprendente. Hay mucho campo todavía relativamente no explotado y con visita de espécimenes muy interesantes de insectos. Gracias por vernos y suscríbanse. Gracias. Gracias. Gracias.